Paseo como el de los jardines de aquí Hombre, la rosalera de Grace Kelly Impresionante, la princesa, la verdad que Creo que es una de las cosas a visitar en Mónaco Sí, sí Buena contra ahí, de Ausburger Se prueba Franco, saca la bola La devuelve a Ausburger, la toca Arce Pero esto qué es Qué bonito Esto sigue Sale esa bola, la saca Franco Dalbianco Claro que sí Punta conmigo Fíjate que al final tuvo que Buscar un poquito hasta la ayuda de esa reja Que saliera por 3 metros Y lo que han salvado Y casi llega a Alex, por poquito Porque estos chicos jóvenes muchas veces Uno le habla de personalidades Y parece que uno estuviera loco Qué bien Qué buena defensa De Ramos Llega esta también Insísteme el gratis Está en todas el uruguayo Va a soñar con él Va a soñar con él esta noche Qué punto Apúntelo Polidoro Puntaco Tiene que generar una sensación de Pero qué pesado Pero qué pesado Es este argentino Es que llega a todas Qué gran bloqueo Qué buen recurso Qué buen punto Qué buen punto Qué buen punto Esto es puntaco amigos Están a nada De meterse en la final Sí, están caídos ahora mismo No quedados Dalbianco y Arce No quedados No quedados No quedados Gracias.